Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Por problemas de inseguridad, casi 2.000 niños de las 40 escuelas de todos los niveles que hay en Chinicuila, Michoacán, tienen más de 15 días sin clases. Tenemos alrededor de unas 40 escuelas y sin clases tenemos desde el día que se suscitó el percance, para acá ya no ha habido clases. Y llegó de cuando estuve en Cualcomán, es más, es desde que cuando estuve en Cualcomán, ahora que recuerdo, que no ha habido clases normales, normales, exactamente, sí, así es. ¿Por qué? Porque el mismo sector la suspendió, pero apenas iban reingresando a trabajar, cuando pasa esto y se suspenden ya definitivo. A pesar de la problemática de inseguridad que prácticamente ha paralizado al municipio durante los últimos ocho días, Chinicuila no ha decretado toque de queda, pero sus habitantes se guardan en sus viviendas a las 10 de la noche. Aquí, más que toque de queda, la gente por su propia, no es obligatorio, la gente por su propia cuenta ya llegan a las 10 de la noche y se retira de sus casas, pero no es que alguien se los haya impuesto. Contrario a lo que enfrentaron los municipios de Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y Cualcomán, con el desabasto de productos básicos, Chinicuila solo tuvo problemas con el suministro de gasolina durante 15 días, porque sus habitantes se abastecen del estado de Colima. En Chinicuila sí tuvimos problemas al inicio por lo del combustible que se traía acá del lado de Apatzingán y el recurso para el banco, para la operación del municipio, pero se optó por empezar a traer las cosas de Colima y ahorita está tranquilo ese asunto, no está desabastecido. ¿Cuántos hubieron problemas con el combustible? Pues de unos 15 días, 20 días. Con la llegada de las fuerzas federales a Chinicuila, sus habitantes analizan la posibilidad de que en breve los niños vuelvan a clases. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.